Padres de niños con cáncer marcharon desde el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, a la Secretaría de Gobernación, ubicada en la calle de Bucareli. Israel Rivas, padre de una niña con leucemia linfloblástica aguda y que está internada en el referido nosocomio, leyó el pliego petitorio con las demandas de los padres de familia. Ocho puntos muy concretos. Uno, si ya se hizo la compra consolidada de los medicamentos. Dos, nosotros sabíamos que no, pero vamos a preguntar, ¿a quién se les hizo? ¿A qué compañía? Es bien importante saber cómo y a quién se le hizo. Tres, ¿cuánto tiempo tardará en llegar? Cuatro, queremos saber la calidad del medicamento que llegará y una muestra para hacerle un análisis. Cinco, constantemente queremos muestras de cada uno de los lotes que se reciban. Seis, establecer mecanismos para saber que hay un stock suficiente de medicamentos en cada hospital y cómo se va a ir repartiendo este medicamento, cuál va a ser el proceso de reparto en este hospital y en los demás a nivel nacional. Siete, que estas mesas de trabajo se realicen primero cada mes ante la emergencia, después si vamos viendo que esto funciona y va funcionando cada dos. También se solicitó atención formal e información permanente para atender el problema de los cobros indebidos o supuestos cobros, indicó el padre de familia. Yo se los dije desde noviembre, lo manifesté en redes sociales, nos vemos en mayo o junio para que cuenten las muertes de nuestros niños en Oaxaca. Medicamentos como estos hoy nos están faltando. No es posible que nomás tengamos dos que sí son básicos, o dos que han sido los más nombrados en toda la República y que ya los haya. En nuestro caso, sí quiero ser bien puntual, porque tengo las bases para decirlo. En Oaxaca tenemos el abasto de Vincristini y Metrotextato todo febrero, pero da uno rubicina, do uso rubicina. La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recibió en la sede de la dependencia a una comisión de padres de niños con cáncer de diferentes entidades para establecer una mesa de trabajo que permita dar solución a sus demandas. Queda claro aquí, muy muy claro, lo que ustedes están solicitando, están pidiendo, están necesitando. No cabe duda que las historias, que cada uno de ustedes trae una historia de sus hijos, de sus hijas, no hay más que decirles que hay una sensación, cuando menos mía, personal, de solidaridad, de empatía, de tristeza. Estoy sumamente sencille a todo lo que ustedes me han dicho. Y el día de mañana, a primera hora, estaré con el señor presidente, y digo primera hora porque ustedes saben que es primera hora de la mañana, haciéndole del conocimiento de esta reunión.